¡Suscríbete al canal! Y me encanta y me gustó mucho el primero, me gustó un montón, desgraciadamente, tío, este, primeras impresiones no va a ser tan objetivo, porque no he jugado del todo el primero, jugué 40 minutos, 50 minutos del vídeo de ayer, si queréis verlo, lo tenéis ya subido, ¿vale? Primero entrad en mi canal y buscadlo, fueron 50 minutos de partida, que es maravillosa, la verdad me encantó, y ahora está el 2, entonces, no sé qué cambios hay con respecto al 1, salvo algunas cosillas, imagino, quizá el apartado artístico, gráficos, no lo sé, porque no soy un jugador del 1. Pero vosotros sí, ¿vale? Ayer me comentó una persona que llevaba 250 horas, y dije, wow, y me consta que habrá muchísima gente que tengáis, no sé, 50, 100, 500 horas al primer juego, con amigos también, yo desgraciadamente no, ¿vale? Y sí, es la primera vez que lo jugaba, lo conocía, yo conocía a For The King, lo conocía desde que salió, solo que nunca le había prestado mucha atención, ¿vale? Había visto un poco por encima alguna imagen, y nunca me llamó mucho la atención, hasta que, digamos que vi un vídeo, vi que era un roguelike, además RPG, dije, ¿qué es esto? Y hace poco, lo vi de nuevo, que me salió recomendado, y dije, hostia, For The King, me gustó mucho, lo compré, y lo traes ayer, ¿vale? Pero bueno, me han dado acceso a la beta ayer, justamente, después de subir el vídeo me llegó un correo que me daban acceso a la beta, y dije, hostia, qué guapo, pues entonces, hoy lo traigo, quiero que lo disfrutéis, quiero que lo veáis vosotros, y me comentéis abajo, qué os parece, qué cambios veis, y todo eso, ¿vale? Yo, desgraciadamente, de verdad, no voy a poder narrar, mira, pues esto es diferente al 1, esto está mejorado, porque no lo sé, tío, entonces, bueno, quiero que lo veáis vosotros, ¿vale? Tenemos la bienvenida a Farul, Farul sí sé que es la misma región, ¿verdad? Maestro tutorial, ok. Una extraña misteriosa, aquí ya no puede ser, bueno, puede que esto sea una sola campaña disponible, porque es la beta, la demo, o porque cuando te pasas una, accedes a la otra, cada aventura viene con sus propios desafíos y recompensas, opciones, ok, vale, misión de historia, ayuda a la misteriosa extraña a librarse de las cadenas de la tiranía que se ciernen sobre Farul, contra el reloj, ah, que puedes ponerle, completa la aventura en 50 rondas o menos, oficial, ¿esto lo activas o es que es así? Aprendiz, reserva de vida, vale, 6 vidas, 6 resurrecciones, ¿verdad? Velocidad del caos, inflación del mercado, claro, cuanto más avanza el tiempo, más el caos se adueña de la partida, y me imagino que se hace más difícil, ¿no? La inflación del mercado, entiendo que es que los precios se van encareciendo, puntos de equipamiento, no sé lo que es, objetos iniciales, saco de acampada y barba de Dios, vale, la barba de Dios es la de la concentración, puede ser, y el saco de acampada, pues, para regenerar la vida y tal, ¿qué cambia? A ver, entre uno y otro, vale, cambia la reserva de vida, la velocidad del caos y la inflación, ¿no? Y aquí te quitan la barba de Dios Ves buen aprendiz, ¿verdad? Que es como me recomendáis ¿Cuatro héroes ahora? La gestión del grupo, configurarás tu equipo ideal, ok Edición para crear tu personaje de medida, elimina personajes con la X o añadirlos de nuevo con más Puedes tener cuatro, en el anterior puedes tener tres, ¿no? Máximo Creo, ¿eh? Herrero, erudito, mozo de cuadra y cazador Jugamos con estos tres, ¿verdad? Con el cazador, el erudito y el herrero, que era el tanque, el mago y el... ¿DPS? ¿El ranked? ¿Qué más hay? A ver Tenemos el herrero Tutorial, vale Propias habilidades Vale, ponemos las habilidades Las estadísticas Vale Primario, ¿esto qué es? Puedes personalizar tu personaje a tu gusto ¿Crees en la suerte? Juega, te elige tu aspecto al azar Ah, vale Ok Herrero, erudito, mozo de cuadra, cazador Ah, vale, solo tenemos estas cuatro clases por ahora, en la beta, ¿no? Cuatro de... Y cada uno tiene diferentes... Mira, el erudito es el que más concentración tiene Vale, apariencia de la piel Esto me... Me da un poco igual, iba a decir Esqueleto, apariencia del casco Reí de los bandidos Mercenario explorador Saco de viaje Qué guapo, ¿no? A ver Todos pueden ser esqueletos Un equipo de esqueletos, va Voy a ser un equipo de esqueletos, que me mola Calvo, además Y tú, lo mismo, ¿no? Esqueleto Espérate, voy a ponerle el casco únicamente a... A la herrera Venga, listo ¿Qué es esto? Equiparse Cada personaje podrá gastar puntos de equipamiento con estos iniciales que resultarán muy... Vale, eso es el punto de equipamiento ¿Esto estaba también en el anterior? Yo no... Esto no lo hice yo O sea, esto no me lo dieron, ¿verdad? ¿Cuántos puntos tengo? Cinco Acción secundaria Ansia Apoyo a distancia Buena fortuna Supongo que buena fortuna está guay, ¿no? Un nuevo objeto La parte inferior de la carta encontrará su ficha general Fíjate bien la rareza cada vez que encuentres uno nuevo Vale, espérate Puntos para gastar cinco Ah, pero esto no cuesta nada Entonces Talentoso Tres de fuerza, vitalidad Pero esto no está muy cheto, lo de ponerle talentoso Ah, vale Pueden ser una cosa cada uno, ¿no? O sea, uno de estos Supongo que también puedo elegir algún objeto Gansúa Saco la acampada Menta de medianoche Incrementa permanentemente la evasión Diez de oro Un escudí Vale Cinco de evasión Diez de probabilidad de crítico Guantes ligeros Se los puedo dar a él también, ¿no? O sea, puedo gastar cinco con todos Yo que sé Las botas Y... Una bolsa de oro, tío Con él ya está, ¿no? Y con él Concentración Por ejemplo Vale, entiendo La barba de Dios es la que cura La rey dorada es la que da recuperación Vale, pues una de esta para ti Otra bolsa de oro Y... No sé, tío Pergamino de transportador, por ejemplo Tú eras el... ¿Tú quién eras? Así que al mozo, ¿no? Voy a ponerle ágil Barba de Dios Saco la acampada Y a ti te vamos a poner Apoyo a distancia Bolsa de oro Paro de dos metros Interrumpir y empujar Nada, es un poco pocha, ¿no? Voy a poner armadura Y ya está, vámonos Vale, los puntos de equipamiento No estaban en el uno, ¿no? ¿O me lo estoy inventando? Igual sí, pero yo no... A mí no me dieron a elegir eso En la partida que creen el uno Las cosas han cambiado mucho Desde que Berok Vexor Fue derrotado en la guerra del caos A manos de un puño de valientes Aventureros de Farul La antaño venébola reina Rosamond ha traicionado Inexplicablemente a su pueblo Me estoy comiendo unos spoilers aquí Infundiendo el miedo En los corazones de sus súbditos En todo el país El pueblo de Farul Vuelve a pedirte que te levantes y luches Tú y tu banda de forajidos Soy los únicos dispuestos A desafiar a la nueva tirana Y devolver la paz Y la armonía A Farul Vale, hace mucho tiempo Que no vimos tantos aventureros Por estos lares Cosa creer que las guerras del caos Ocurriesen ya hace 20 años ¿Verdad? Casi echo de menos A ese canalla de Vexor Comparado con lo que nos encontramos Hoy en día Era una auténtica delicia Cielos Prefiría comer trunos Y relapagos antes que esto Por si no lo habéis notado Las cosas no van muy bien Aquí en Farul La buena reina Rosamond Ha perdido la cabeza La gente sencilla como nosotros Vive terrorizada ¿Qué le ha pasado a nuestra querida reina? Si queréis ayudar Reunís conmigo en Pran Y os contaré todo lo que sé No es tomar mucho tiempo ¿Vale? No perdáis de vista El cronómetro de Ayer Río Ok, turno del herrero Vale, ¿hay enemigos por aquí? Sí, hay uno aquí No puedo ver qué nivel son ¿Qué estoy haciendo? Hostia, acabo de gastar Toda la concentración ¿Cómo cancelo eso? ¿Cómo cancelo el gasto de... Hostia, he cancelado He gastado toda la concentración ¿No hay una forma de volver atrás? Es que he dado click derecho Pensando que podía analizar a este tío He perdido toda la concentración, tío Bueno ¿Qué remedio, tío? Al principio de cada ronda Tu personaje ha dado una tirada Vale La distancia es su movimiento El número que aparece debajo de tu personaje Indica lo lejos Vale, ya lo sabemos, ¿no? ¿Vamos a luchar con nuestros compañeros? Están fuera, ¿no? Vale, sí los tengo Uh, ¿qué ha pasado ahí? Se ha distorsionado todo, ¿no? Vale, estoy... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y otra vez he vuelto a gastar concentración Parece que tienes un escudo Te conseguirá la habilidad guardia El personaje que esté detrás de un personaje en guardia No podrá ser el objetivo de un ataque cuerpo a cuerpo De distancia Ok Vale, pero ¿dónde veo mis ataques? Ah, aquí a la derecha, ¿no? Herrero Aturdir Antes salía aquí delante Y era más cómodo, creo Vale, aporrear 4, 9, 86 de tal Vale En caso de éxito Aturdimiento, ¿no? Bueno, muerto Tiene como problemas de... Espérate Compartir, ¿verdad? Esto Arco largo de la... ¿Ya me da algún arco ya? 0 a 11, 2 a 6 4 de crítico 15 multiplicos de experiencia 1 de velocidad Apoyo a distancia Hostia, ya me da algún arco tan rápido Qué suerte, ¿no? Supongo que esto es random, ¿verdad? ¿Te quedan movimientos? Sí, ¿no? ¿Esto es un evento? No, ¿no? ¿Y esto? No sé lo que hay aquí Por apura tus habilidades Laberinto del maíz Espesas filas de maizares De 2 metros y medio de alto Forman las paredes De este peculiar laberinto Ah, es con percepción Esto es con el cazador, ¿verdad? Me voy, ya está Vale, finalizar turno El mozo de cuadra ¿Con qué escala? Con percepción también Bueno, y con fuerza Vale, el mozo de cuadra Pues para acá Luego gris Vamos a pelear con él Vale, me conozco ya un poquito Más o menos Lo que es el combate El movimiento Todo eso Para que el tutorial siga Siga saltando Corte Apuñalar ¿Qué hace? 0 a 6 En caso de éxito Romper madura Hostia, pero A ver, estos son Problemillas del juego ¿No? Sin más Igual tiene algo que ver Con el V-Sync Está activado Ah, no Estaba desactivado No Ataque trasero Stunea si es éxito En caso de éxito No sé qué es la rayita Pega bien Vale, ¿qué es la electrocusión esa? Quería ver ¿Cómo analizo al personaje? O sea, ¿qué botones para analizarle? Tres de concentración Usalo tú Que me lo he gastado, tío Porque soy gilipollas Vale, creo que termina contigo Ah, no, puedo seguir moviéndome, ¿no? Vale, creo que tengo unos problemas De optimización en el juego, ¿eh? Al menos me da la sensación a mí ¡Olé! Garrote Un poco común ¿Qué son los corazones estos? A porrear, a turdir Gato negro Raro 20 de suerte Equipar Uh, pergamino de visión Despeja las nubes Y encuentra lugares ocultos En un rayo especificado En el mapa del mundo A ver ¿Cómo utilizo eso? Anda O sea, ¿puedo despejar todo por aquí? Ah, qué chulo Entrar en combate Qué chulo Ok Vale, ¿puedo ir más allá? Ok, finalizado Esto es el caos Si se acaba el tiempo La misión llegará a su fin Ah, tengo que llegar a la taberna ¿Cuál era, por cierto? Era esta, ¿no? Era esta Tengo que llegar aquí Antes del reloj, ¿no? Vale, ¿mi héroe dónde está? Aquí Los cerdos Es verdad Esto es apoyo a distancia Significa eso Apoyo a distancia A ver Apoyo a distancia, ¿verdad? Son nivel cero Intento emboscarle Me ha emboscado ahora a mí Ah, no Los enemigos tienen más vida, ¿no? Los veo como más fuertes Vale, ¿quién va a pegar? Va a pegar él ¿Puedo tunearle de alguna manera? Apuñalar Rompo armadura No Dos a seis Cero a seis ¿Qué poco le quito? ¿Por qué he pegado tan poco? ¿Qué tengo? Inmune a embarañar Ah, vale Venga poco porque este es el mozo de cuadra, ¿no? Ese es un poco pochete ese tío Toma, bloc Vale, ¿y los corazones que son? Ah, esto de aquí Vitalidad La vitalidad representa tu interés y salud Regula el valor de DPS De base del personaje Y es útil para encontros que ponen a prueba de resistencia Vale Cuatro, nueve Esto no es salpicadura, ¿no? No ¿Muere? Hostia, chaval ¿Estoy envenenado? ¡Ha fallado todo! La vieja bruja Tiene cuatro resistencias mágicas, creo, ¿verdad? Vale, ¿cómo puedo ver al personaje? O sea, ¿cómo puedo analizarle? Hostia Ha recibido un estado alterado Vale Vale Es que, no sé Es que estoy buscando cuál es el botón Para que me salga algún desplegable Con las habilidades del enemigo ¿Sabes? No sé cuál es Compartir Toga raída A ver Ninguno de los dos tiene equipamiento Antes cuando le ponías a equipar en el uno Se te comparaba, ¿no? Uno de inteligencia Resistencia Ignorar resistencia Vale, se lo puedo dar al mago Supongo Se lo puedo dar al mago, ¿verdad? Eh, mozo de cuadra Toga raída Tú no tienes nada equipado ¿Y el mago? El mago diría que tampoco, ¿verdad? Vale, el mago tampoco tiene nada equipado Así que va para él, supongo ¿Me puedo volver a mover? Vale Veneno Recibirás daño extra cuando te amenen O hubo otros efectos Usa un párex para liberarte De tan sagradable efecto Ok ¿Puedo tradear si me pongo encima de aquí? Dar Vale, erudido Vale, fantástico No, ¿dónde está? Tío, es que ¿Por qué algunos botones? Lo del clic derecho Que utilices concentración Random Me tildea ¿Pero por qué me pones el inventario de este? Ahora Hostia, noto los menús más complicados, ¿eh? Bueno, igual es cosa mía, ¿eh? Por fin estáis aquí Mi corazón no aguanta más esto De tener que esconderos Bajo las órdenes de la reina Rosomon La guardia de la reina Está arrastrando a quienquiera que se ponga a ella A muchos de ellos no se les ha vuelto a ver Han capturado a una muchacha llamada Grisel Y se encuentra retenida en la caseta de la guardia Se diría que se ha convertido en una especie de heroína para la resistencia A la pobre la van a ejecutar Si queremos tener alguna oportunidad de detener esta tiranía Debemos liberarla Tendremos que asaltar la caseta de la guardia Vale Nuestra mejor masa es crear tal laboratorio Que la guardia de la reina no puede ignorarlo Se podrán correr por todas partes Y dejarán la caseta de la guardia sin guardia La clásica penal de la taberna local Llamaría la atención de los guardias Vale O sea, no se bloquea eso, ¿no? Y también sé de buena tinta que Llegan suministros a muellas de Tinderton Seguridad que encontrarán cólera si viesen un barco en llamas Joder, me está mandando un montón de cólera What the fuck La primera aldea Ofrecen una amplia variedad de... Ok, es un buen game Vale Ni que por aquí Mercenario carroñero Ah, es un personaje Eso es nuevo Misión de experiencia de grupo Misión de experiencia de grupo mejor, ¿no? Entregar la carta lacrada Refugio de ceniza en bosque otoñal Entregarlo aquí Parece una carta oficial con un sello lacrado Vale La pilla el erudito, ¿no? Y... ¿Puedo moverme? Vale Vale Aquí había que hacer algo, ¿no? No, no había que hacer algo aquí Parece que no Luchar Ah, y había una araña No entró la araña en combate Pocho Pifia Tiene que haber algún tipo de botón para ver ¿Sabes lo que quiero decir? Buena Esto de aquí Supongo que es la armadura Sí Tengo que adaptarme a los controles y todo Los menús y demás Porque Compartirlo Escudo redondo Supongo que esto te lo puedes equipar tú A ver Se lo puede equipar el mozo de cuadra, ¿verdad? Porque va con un... Sí, claro que sí puede Equipar, vale Viene bien Vale Esto Podemos ir a... Refugio de ceniza Objetivo de misión Aquí no entra en combate nadie Aquí tampoco entra en combate nadie Va aquí para arriba, ¿no? Uy, cómo avanza esto, ¿no? De rápido Vamos para acá Aunque alguien tendrá que ir a la taberna, ¿eh? Veneno Bien Alguien tendrá que ir aquí Que es misión de grupo, ¿eh? Buena Cinco movimientos ¿Qué es esto? Hada, entrar en combate Sí, ¿no? Tengo a mis coleguitas al lado Es una sola Hada La reventamos ¿Qué acaba de pasar? Profecha de conmoción Ataque trasero Eh... Voy a tirar una concentración Para no fallar Guachoteala, porfa Vale ¿Tú puedes guachotear también? No, tú eres malísimo, tío Armoura reforzada ¿Qué es esto? En caso de éxito tal Provocar town ¿No? Ok Eso se lo da el escudo Me parece Qué bueno Es el crítico Pero lástima no matarla, ¿eh? Guay Pegan un montón Buen fail ¿Los enemigos fallan? Más en el 2 Que en el 1 Tengo una ligera impresión, ¿eh? Voy a pegar aquí Con una concentración ¿No tengo concentración? ¿No puedo utilizar concentración con el herrero? Ahí está Y fallas, tío ¿De verdad? Guau Ese es mi crack Y tú aquí ¿Por qué le he pegado de 1? Ataque debilitado Vale ¿Puedes no fallar, por favor? Bueno Me sirve Ah, que puedo acelerar la batalla Si le doy como doble clic Hostia 12 de experiencia Me acabo de hinchar, ¿eh? Más 2 de talento Esto era con Cosas musicales, ¿verdad? Equipatelo Rebelidad Entidad de un lugar desconocido También puede usarse Para descubrir Los cofres con vida Hola No tiene la herramienta No tengo ganzúas Qué putada Hemos perdido el cofre Eh, buen combate este Mmm Está tocadísimo, ¿eh? El mozo de cuadra está reventado Uno de los miembros del grupo Tiene poca salud Vas a tener que devolverle la energía Encuentra la taberna más cercana Usa una barba de dios Para volver a la batalla ¿Esta es la barba de dios? Sí Por la cara La bruja aquí en medio Eh, no tengo a nadie cerca A pelear aquí Igual es una locura, ¿no? Mayus click para inspeccionar Es una sola bruja, ¿verdad? Y nosotros somos tres Luchar Si es una sola bruja La reventamos Vale Esto romperá también armadura mágica Por curiosidad, simplemente Eh, pero uno de mis compañeros Tenía un arma, ¿no? Nueva No me cae concentración Márcatelo Bien Uno de ellos no tenía un arma Que cogimos antes Se lo puedo dar a él Tres de oro Uno de oro Uno de oro Vale ¿Quién era? Que tenía como una No sé si era una masa O algo así Garrote Tres a diez Se lo podemos dar al mozo de cuadra, ¿eh? Porque el arma que tiene es bastante pocha No Me he movido sin querer Bueno, es igual Es que la espada de madera es una mierda Dos a seis Cinco del crítico Corte a apuñalar Tres a diez A borrear a aturdir No sé Como que me gusta más esto, ¿sabes? ¿Varkey se está moviendo? El cazador, ¿no? Va a entrar la pixi en combate ¿Y si se hemos emboscado? Emboscado, crack Es un crack el cazador No falla nada A borrear a aturdir Me gusta más, yo creo, ¿eh? Lo que vitalidad tengo muy poquita, ¿no? O sea, no es mi atributo Destacable Cincuenta y siete A ver, no Este hemos de cuadra Tiene sesenta y cinco Y esto escalaba con velocidad Que velocidad tiene ochenta y tres No sé, tío Es que la espada de madera es una mierda Si conseguiese otra Vale ¿Quién está jugando? El cazador, ¿no? Ok Bueno, tengo el equipo Todo alejado, ¿eh? Tengo el equipo todo separado, tío Vale, pero entregamos esto Misiones Ya está, ¿no? ¿Cómo que entrega? ¿No había que entregarla aquí? ¿La misión? Vamos a ver ¿La misión? Entregar carta a la crada Santuario de la pureza En bosque otoñal ¿Esto que aumenta? Evasión Vale ¿Vale? Recoger ¿La ha completado ya? ¿La misión? Prender fuego Prender fuego Causar conmoción Entregar carta a la crada Centro de pureza Qué raro No vamos Tío, está súper lejos, ¿eh? ¿Esto qué es? Una serpiente No tengáis piedad Con esos perezosos Jeremy y sus amigos Llevan años sin pagar la cuenta Hostias No, no puedo Tengo que traer a todo el equipo, ¿eh? Voy a ponerme por aquí Por explorar, ¿sabes? Buah, está súper alejado este hombre ¿Me puedo escabullir? Vale Sigue, 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 sigue ¿Qué tenemos aquí? Las mazmorras de la reina son enormes desafíos Uh, una mazmorra A ver, ¿puedo entrar aquí y traer a todo el equipo, verdad? Vale, 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 vale Menos mal, porque estaba solito el pobre Las mazmorras son idénticas Hostias ¿Cuántos son? Son cinco He perdido la partida ya Susto ¿Eso qué es? Intentará huir En el siguiente turno ¿Puedo rotar la cámara o algo? No Eh... Tío Vale, puedo cargarme a ese duende, ¿eh? Yo creo ¿Qué significa uno y dos? Uno y dos Es verdad Este tío no tenía algo así como Acción secundaria o algo así Y fallas, tío Y fallas, tío La madre que te parió Un buen block Vale, tú pegas fuerte Por lo cual igual rentaría atacar a otro, ¿no? Al espíritu, por ejemplo Al luchador de hueso Level 1 Buah, es que son todos level 1, en verdad Chungo esto Ráfaga de zona He intentado huir, ¿no? Ah, ya he perdido el turno Directamente Qué chungo, tío En caso de éxito Mete stun Uf, igual convendría, ¿eh? Intentar stunear a alguien Ahí está, stuneado, ¿no? Y ya de paso lo intentamos matar 65 de precisión ¿Por qué? Qué poco Y falla uno, tío Bueno, muerto La que me está cayendo Vale, ¿tú quién eres? Erudito Vale, cúrate Vamos a por el espíritu Ha fallado todo, bien Uf Herrero, ¿no? No tiene nada el herrero Provocar, moverse ¿Qué pasa? No puedo moverme Moverse Ahora sí Aturdir Qué pifia más grande Eh, se muere, ¿eh? Es que me están pegando una paliza Que no es ni normal, tú Vale, ¿esto qué tiene? Es que no puedo ver lo que es Mayo click, ¿no? ¿Qué he hecho? Los jugadores pueden activar una habilidad pasiva al empezar su turno Es más, estas ventajas serán útiles en el momento adecuado Confía en las... ¿Qué? Vale, a este me lo matan, ¿eh? ¿No hay forma de pasarle una curación? Si te hagas aquí, me muero, ¿eh? Vale Este también está jodidísimo Buena Inmune a desorientación, no pasa nada Ya está Durísimo este combate Vale, han subido de nivel Y se han recuperado la vida por subir de nivel Armadura, evasión, velocidad Inmune a emboscadas Velocidad era para este, ¿no? El sombrero La morra te aguarda, no pierdes de vista Ok No siempre se puede disfrutar de estos momentos Tómate tu tiempo para descansar Vale Continuar, continuar Esto es un evento Eh... Sanación total Vale, aquí me curaba por si acaso Y esto es con él, ¿no? Vale, le curo un poco Vale, solo vas a hacerlo con un personaje Vale, son... Son cuatro Vale ¿Cómo fue que usar el espíritu? ¿Qué pasa con las tiradas, tío? Full pifia todo, ¿eh? Vale 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 Se puede acelerar, ¿no? Ok Réfaga de zona me gusta, ¿eh? Joder ¡Qué paliza, tío! ¿Me matas, por favor? Vamos a por el duende Bien Bien, buena Le puedo matar Si no fallo, ¿eh? Clip derecho ¿Por qué no puedo utilizarla? Ahora Se queda uno de vida Ah, pero está, está, está Stuneado Vale, genial ¿Quién va a atacar? ¿Quién es este duende? Este, supongo ¿No? Ah, era este ¿Puedo aturdirlo? Bueno, si es éxito Le aturdo Bien Hay que jugar mucho con eso, parece Hostia, le hago mal Se muere ¿Por qué ha fallado, eh? Es verdad que es inmune eso Genial Ráfaga Venga, tío No me falles nada Ahí estamos Cojonudo, ¿no? Al usar la alba de dios Recuperas 26 de vida Vale Eh, usar Después a las nubes Vale Y ya está Todo lo que me das El último supongo que es Era un tesoro, ¿no? El último Sí El tesoro de la mazmorra Hablo tú mismo Un pedazo de cofre, chaval Moneda Que la vamos a compartir Libro del saber Protector brillante Resistencia de grupo ¿Qué es eso, chicos? Ah, es como un Arco de exposición Como un cedro Disparo Descarga 3 de evasión 6 de crítico 1 de velocidad Joder, no es nada malo, ¿no? 4 a 9 0 a 11 4 de crítico 15 multiplicado de experiencia Es Decente, ¿no? Pero el pie es mejor Aunque tiene menos daño mínimo Tiene más daño máximo Tiene más crítico No, tiene menos crítico Yo creo que es mejor ese, ¿eh? Dos armaduras Una velocidad Lo bueno a él Aralia Usa en combate Elimina corrupción En el hexágono En el que te encuentras Y proporciona inmunidad temporal No sé lo que es Pero me lo he pasado Me gustan mucho las mazmorras, tío El concepto está muy chulo ¿Y todo el equipo está aquí? Sí, ¿no? Vale Vale, ¿qué pasa cuando Cuando llegue esto aquí abajo? Vale ¿Qué ocurre si llega esto aquí? O sea Ole ¿Pereamos con la bicha esta? Sí, ¿no? Quiero ver qué pasa Cuando acaba el reloj Vale One shot Una experiencia, ¿no? Dos de experiencia Está bien Ta-ta-ta-tan Seis puntos de movimiento Tiene este Vale, igual tiene que haber completado, ¿verdad? Les peleamos Quería tener a los compañeros cerca Pero es que Hostia puta Hostia puta Es que quería tener a los compañeros cerca Pero como se acaba el tiempo Es que no sé qué pasa Y se acaba el tiempo Pierdo, ¿no? No sé Es lo que entiendo Que pierdo Tiene que haber peleado con todos Aquí voy a perder Joder Joder, que sí voy a perder La paliza me va a dar Bueno, no ¿Cómo le miran? Toma bloqueo, bobo Uno de vida solo Estando con un taburete Me acaba de stunear Qué cabrón No puede ser nada Así Y fallas, tío Y ahora sí le he pegado ocho Ah, se me ha quitado la conmoción Vale No sé, al final me lo marco con dos nada más Qué poco pegan Ah, son unos inútiles Son unos inútiles Igual pierdo aquí No pierdo, coño Bueno, este tío Piensa fallar algo Ahora sí me ha aturdido Ah, que estoy sangrando ahora Durito eso, eh ¿Esto qué hacía? Rompí armadura, ¿no? Tiene dos de armadura ¿Le puedo romper la armadura? Ah, es un ataque de área Este tío no falla nada, tío No falla un puto ataque Y es súper rápido, eh Míralo, no falla un puto ataque Buah, estoy sangrando ¿Me puedo curar? Esto es para la cura, ¿no? Purificado Joder, y fallas Es que qué coraje, eh Fallar tanto Crítico No falla ni una Todas las tiradas El tío, perfecto, eh Este es normal que falle Porque La vitalidad es como su atributo Más pocho Contra el aturdimiento Me habría hecho este combate Con la polla De haber entrado aquí Con todos mis personajes, eh Ha fallado Qué raro Vale Lo que ha costado esto No sé Cuantos menos personajes utilicen Más experiencia ganan ¿Ves? Veinte de experiencia Cien de oro, tú Espada de Jeremy Es una mierda, ¿no? Consumir esta vida Refleja el daño del siguiente ataque Que inflige aturdimiento Qué bueno está eso Vale, es que he entrado aquí Con prisas por el reloj este Que se acabó de arriba, ¿no? Eso ha estado muy bien Habéis encontrado su bolsa de oro Espero que no os importe Que coja algo de dinero Para pagar sus deudas Mira, se han quitado Ah, no, aquí está Vale, quiero ver lo del relojito este Se está acabando el tiempo ¿Qué pasa? Se ha acabado el tiempo Ah, pero sigo con las misiones, ¿no? Expira en siete rondas Ok Vale, pues ya está, chicos Lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Objetivo de misión Esto supongo que es Inmunidad al veneno Ignorar resistencias El primer santuario y demás Vale, que solo podías utilizar uno Por personaje, ¿no? En esencia es el mismo juego Solo me imagino que expande la historia Y añadirá o cambiará muchas cosas Pero, oye A mí esta clase de juego me encanta Yo podría tirarme aquí horas y horas y horas Solo que no puedo Ahora mismo, grabando Pero, oye Me ha encantado Espero que a ti también Si es así Dejate un pedazo de like Y nos vemos, ¿vale? Chao ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video